Habitantes de diferentes comunidades se manifestaron nuevamente en contra del relleno sanitario del Zompopo en Santa Ana. Ante ello, esta fue la reacción del edil de la ciudad heroica. Hemos tenido noticias que están ahí los señores, que están peleando. Nosotros tenemos todos los permisos del medio ambiente, tanto para hacer el relleno, como para poner la basura en ese lugar. Hemos hablado con ellos, hemos conversado, pero cuando lo que está en juego no es los intereses de la población, sino que intereses económicos de empresas, entonces eso tampoco se vale. Ante las acciones de hecho, el jefe de edilicio no descartó emplear la fuerza como último recurso. Ustedes ven, no son personas del lugar, algunos 3, 4 pepenadores, estamos hablando con ellos y estamos tratando de resolver el problema. Claro, y yo les voy a decir, yo no me voy a encarar a nadie, los vamos a capturar, porque eso lo que están haciendo es ilegal, porque todos los permisos los tenemos y no se vale parar el desarrollo de una ciudad para beneficio de una sola empresa. Los pobladores argumentan altos niveles de contaminación y daños a la salud. Las acciones representan serias pérdidas para la comuna. Tampoco nosotros vamos a parar el desarrollo de la ciudad, vamos a avanzar en eso, porque lo que sucede es que en 5 años la basura va a ser una mercancía y yo tengo el compromiso con los santanecos y santanecas de hacer una gestión que deje como resultado, no para estos 3 años, sino como resultado para que tener un municipio donde no tengamos que lamentar que donde vamos a depositar los desechos sólidos, que no tenemos que lamentar que nosotros nos van a estar chantajeando por el tema de la basura. Así es que con mucha fuerza vamos a responder a esto. En este vertedero depositan sus desechos las comunes de Metapán, Santa Ana, Texistepeque, San Sebastián Salitrillo, Coatepeque y Chalchuapa. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.